El amor está frente a mi puerta Quiere entrar y ve que está entreabierta El amor no sabe de esperar No suele ni avisar Mientras el amor me enreda en aventuras Y por él comienzo a hacer locuras Y el amor está dentro de mí Me ha puesto frente a ti Y ahora Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Que ironía Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Y este amor sigue creciendo día a día Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía El amor no entiende El amor no entiende de razones El amor me ha puesto frente a ti Yo no sé qué hacer Tengo miedo de querer Pero estoy enamorada Pero estoy enamorada Que ironía Tú Y into ¡Uyo idiota! Es una estúpida papá No tiene derecho a estar metido Pero papá DF ¡Déjame, papá! ¡Déjame porque lo mato! ¡Calmá, Malvina! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora preguntás qué pasa. Después del día, ¿qué armaste? Pero, Malvina, calmá. ¡Sóltame! No le manda bolillas al asunto. Capaz que me equivoqué. Yo no entendí mal. Bueno, pero ¿qué te dijo esa chica? Bueno, me dijo que el hermano no se casaba. ¡Oh, papá! No, pero tranquila, Malvina. Seguro que Elías entendió mal. Seguro. Lo de la familia es una maña mía. No puedo poner esta cosa por no compársela. Lo que sucede es que me gusta que duerma en mi cama. Mi casa chiquita. Yo duermo en un rinconcito. No sé si siento que lo puedo proteger. Lo siento como una bataraza con su plaza. Ya fue del lado. Es un placer. Me parece que eso es una madre sobreprotectora. ¿Qué necesitas? La perla. Quiero que me dejes tocar la perla otra vez. Estoy harta de esa perla. Además, no sé dónde la tengo porque se me rompió la cadenita y se me cayó. No sé. No. Sí, sí, desapareció. Y te voy a agradecer que vos también desaparezcas porque Charlie está dormido y en cualquier momento lo podés despertar. Sé que todo esto es un invento tuyo. Cuando decidas que aparezca, quiero que me la prestes. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Muy cerca de descubrir ese misterio. Muy cerca. ¿Puedes saber por qué me diste a esta hora? Estoy podrido del tema de mi casamiento. Pero si tú y yo digo, te vas a casar dentro de... No, no me voy a casar, no me caso nada, no me quiero casar. Por favor, no me rompas más con el tema de mi casamiento, si no te vas a la casa de mi hijo y me dejas en paz. A veces pienso que mis cosas no le interesan a nadie. Pero no porque me quiera contar. Ah, sí. Si no es porque a muy poca gente me interesa realmente. A mí me interesa. Sí, claro. Hace poco tiempo que te conozco, pero aprendí a valorarte como persona. Y te aprecio muchísimo. ¿De verdad? Y bueno, si algún día me contás tu vida o tus problemas, me encantaría ayudarte. Yo creo que no soy la única reservada. Sí. A mí me da la sensación que escondés algo. Sí, Eva, como que hay un secreto en tu vida. Ojo, no lo digo por el padre de tu hijo. Si no, por otra cosa. Bueno, todos tenemos secretos. ¿Acaso vos no? Yo creo que sí, que... Yo creo que... Algo te debe pasar, algo que no querés contar o que te da miedo. Un secreto muy especial que... Que sentí que, bueno, si lo contás se pudre todo. No. No, no, yo no tengo secretos especiales. Bueno, si me disculpas, me voy a ir a dormir temprano. Buenas noches. ¿Tama? Perdóname, yo no quise molestarte. No era mi intención presionarte. Está bien. Hasta mañana. Y es Tommy, por favor, Tommy. Todo eso es muy natural. A mí me debe ser un hombre y no tiene que pasar eso en la vida. Claro, todo lo que es la vorágine, mujeres, noche. Bueno, eso alguna vez tiene que pasar. Menos mal que a mí no me ha pasado nada todavía con todo eso, ¿no? ¿De qué viene eso que estás diciendo? Yo lo estoy diciendo yo, lo estás diciendo tú. ¿Tú? ¡Claro! ¡Tú! No estás diciendo ahora que estás muy enamorado de un muchacho que te vas a casar. Te repito, es muy natural. Algún día te tenía que pasar eso, ¿no? No, 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 yo no me estoy enamorando de la persona con la que me voy a nacer. O mejor dicho, con la mujer que dice que se va a nacer conmigo. Bueno, yo tú me acabas de decir que estás muy enamorado de Malvina. ¿Qué te pasa? No, 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 yo no dije que estaba enamorado de Malvina. Yo simplemente dije que estaba enamorado y punto. Ah, es una Malvina. ¿Quién? Su prima. Eva Pacheco Guerbo. Que ahora es Eva Pacheco Guerbo de nuevo. Salud. Buen día. Buen día. Estábamos esperando. ¿Sí? ¿Y el nene? Está durmiendo.